...qué decirle, otros vendrán que bueno, le harán, y es lo que ha debido de pasar pues con el paso del tiempo, valga la redundancia, con el paso del tiempo, claro, y unos presidentes, que no uno solo, sino dos, Zapatero y Sánchez, Sánchez y Zapatero, que pues a peor gloria han llegado, a peor gloria de lo que son simplemente los intereses de los españoles, porque lo que fue esa primera parte que usted ha comentado, plagada de pues corrupciones, de corruptelas y de abusos también para los españoles, pero digamos que al menos en el tema de ser un sátrapa se quedó en esquilmar las cuentas públicas, pero es que los que han venido después han pasado todas las líneas rojas que conocíamos, me estoy refiriendo a líneas rojas, pues de las que algunas ya ha citado Juan antes en el primer bloque, Juan de Dios, cuando hablamos de, claro, pactar con aquellos que quieren directamente romper con la unidad de España, cargarse las instituciones y ellos mismos ya no solo gobernar con estas personas, con estos gobernantes a su vez que quieren cargarse el Estado español, sino ellos mismos a golpe de boletín oficial del Estado, pues poner en riesgo a todos los españoles. ¿Y por qué digo poner en riesgo a todos los españoles? Pues miren, porque si por ejemplo del Código Penal a golpe, como digo, de boletín oficial del Estado y lo que es peor a golpe de decreto ley, es decir, saltándose mayorías cualificadas, yo me cargo el delito de sedición y lo pongo como desorden agravado, pues mañana resulta que, claro, los que estamos en esta mesa, pues no nos sucede nada, aunque nos lo dejen o nos lo pongan, porque obviamente no vamos a salir a romper la unidad de España ni a poner en riesgo a los españoles, pero es que hay un grupo de personas, hay un grupo de partidos políticos sediciosos y que no creen en la lealtad institucional que, claro, que están dispuestos a seguir rompiendo con España. Tanto es así que los propios condenados por sedición, lo primero que han dicho, o lo segundo que dijeron una vez que les dieron esos o les propusieron los indultos, fue lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer. En eso, por lo menos, demuestran coherencia. Por tanto, no diría yo un PSOE bueno o un PSOE malo, yo diría un Partido Socialista que ha pervertido a lo largo de los años todavía más los intereses, si alguna vez miró por ellos, de los españoles.